¿Qué dice? ¿Qué dice el Fubes? ¿Será que...? ¿Qué dijiste vos, hijo de puta? ¡Sí, hijo de puta! Ahora te haces el agrandado ahí subiendo fotos con minas, ahí, mírenme, tengo novia. Pero no venís al stream, rata. No, amigo. No, no lo puedo creer. ¿Qué dice? ¿Qué digo? ¿Qué hace? ¿Qué hace el Fubes? Las cochas de tu madre. ¿Querés que ponga un altar? ¿Querés que te ponga de fondo de pantalla, boludo? ¿Qué querés que haga? No, no, no. Pero me snifo una línea por vos, boludo. Gracias, Fubes. Bueno, resulta que yo una vez, yo pensé que estaba medio bizcocho. Entonces dije, che, ma, quiero ir a lo culista que estoy, lo otro. Pero nos vamos a remontar unos 10 años atrás, cuando yo era pendejo, iba al jardín humildemente. Y yo siempre pintaba, el pasto lo pintaba marrón. Por más que el pasto puede llegar a ser verde, ¿no? Pero yo lo pintaba marrón, ¿viste? Y al sol lo pintaba verde. No, o sea, era un desubicado en el jardín. Y claro, nunca se prestó atención a eso, ¿no? Que pintaba el sol verde, el pasto marrón. ¿Qué sé yo? Yo pintaba todo así medio random. Yo siempre pinté cualquier color todo. Bueno, cuestión, yo de chico pintaba todos los colores. Era un desubicado, básicamente. Después, cuando fui creciendo, no sé, hace 3 años, será, 4, no me acuerdo cuándo fue que le dije a mi vieja, che, no veo, ayuda, de ad. No, pero fui a hacerme, no sé, no sé qué me había hecho. Pero era el tema de la vista, porque yo pensé que veía menos, ¿entendés? En app de pequeño pendejo. Pendejo, no, güey, no, boludo. Yo aprendo el stream para quedarnos de risa, ¿no? Para que me boludeen, boludo. No sé si a alguno le pasa. Yo tengo esta poronga. O sea, esto es re exagerado, obviamente. Yo no veo así, no soy tan hijo de puta. Pero yo sí veo, capaz, cosas así. Más chiquitas, ¿no? Yo miro arriba al cielo y veo todo como cositas así que se mueven. Se llaman moscas volantes. No sé qué onda, por qué, pero bueno. Es más, es algo así. Tipo que no molesta, ¿no? Es apena. WTF, eso es lo que yo veo sin los lentes. Posta, boludo. Bueno, yo estoy así. El loco me saca una libretita, el cual tiene estas cosas, ¿eh? Tiene un circulito con muchos colores. Y adentro de esos colores tiene un número, ¿entendés? Entre todos los colores forman un número, ¿no? Entonces me dice, ¿qué ves ahí? Bueno, vamos a fingir, ¿no? Me dice, ¿qué ves acá? Un 25, le digo. Acá. Y yo, eu. Bueno, acá dice 29. A ver. Ah, o sea, te spoilea la mierda. Ah, si pones el mouse a... Bueno. Yo acá, igual acá veo un 20, no veo un 29. Tipo, veo el cosito de... Y un 0. No veo el cierre. O sea, no veo la falta del 0 ahí. Y me dice... ¿Cómo va a ser al tónico? Me dice. Y yo... Y yo le... Y sí, le digo. Y acá... El tercero. ¿Viste? Me muestra otro. ¿Qué ves acá? Me dice... No, no veo nada. Acá, a ver. Acá, no. Yo no veo nada, boludo. No quiero pasar al mouse, porque si no, salta el número. Pero yo no veo ningún número, se lo juro. Sos del tónico. Me dice... Ah, sí, me la tiró. 25, 20. No veo nada. 56. Y los demás no veo, boludo. Es fácil. Ah, es fácil. Le dice a un daltónico. Amigo, trae eso. Es re frustrante, porque... Literalmente, vos... Vos no ves cosas que otros sienten, ¿sabes? Como vos decís... 9, 8. Yo digo, pero acá no hay nada. ¿Qué decís? Y literalmente es así. Yo me saco los antijos y soy... Yo no me la conté. Yo acá... Bueno, vos dijiste un 2. Yo no veo ningún número. El daltónico no ve ningún número, amigo. Estos que me están pelotudeando, boludo. Acá no hay nada. No hay... Se ve claramente. Amigo, por ejemplo, acá no veo nada. El sujeto normal ve un 5. Yo te juro que no puedo... No entiendo dónde hay un 5. Hay varios tipos de daltónicos. Sí, yo me acuerdo que cuando me mostró... O sea, yo tengo el... No sé si... Bueno, después lo buscamos bien. Pero yo me acuerdo cuál... Yo ya me acuerdo cuál tenía. Después lo muestro. Te juro que acá no encuentro... Ni siquiera como el rastro de un 5, ¿no? Eso es re frustrante, boludo. El sujeto daltónico verá un 2. Yo veo... No sé qué veo. Veo como un 3 igual. Veo más un 5 igual. Ahora que me lo dice veo más un 5. Tuxo, tuxo, tuxo. Como celeste. No sé, es medio raro. Tienes los siguientes testes de daltónismo. Test, D, Isil, N, no sé qué. No, yo gracias a Dios no soy daltónico, boludo. No me hagas sentir tan mal, boludo. El sujeto normal ve el número 5. El daltónico ve un 2. No, esperá, me están pelando. No, no, no. ¿Por qué no me decís antes? A ver, vamos a buscar un test así, como más casero. Test, daltónismo. Test de Tristán, daltónismo. Ok, hay varios, varios. Como que hay número 1 y número 2. Ah, acá el primero, claro. Yo veo un 21, boludo. No sé ustedes. 21, creo que es un 8. O sea, arriba no veo la parte del 8, pero acá sí veo como un círculo. Será un 0. Vamos a ponerle 0. No, acá no hay nada tampoco. Acá tampoco hay nada. Acá tampoco hay nada. Digo, no hay nada. No hay nada. No hay nada, boludo. A ver, espera, a ver este. El segundo, este ves algo. Va, igual este veo como un 2. Pero a gata lo veo al 2. Muy a gata. ¿Cómo 746? Napa 666. Ese es un 5. 7, 5, no. Era más daltónico que yo. No, yo veo un 2, boludo. Acá tampoco veo nada. Ustedes, ¿qué color ven, boludo? Es que no es frustrando en el sentido de, ah, no puedo vivir. Sino como, 97, a la mierda. Es como que ustedes tienen un sentido más épico que el mío, boludo. Es como que ustedes están entrenados visualmente para ver cosas que yo no. No, yo no veo nada, boludo. Nada. Ok. Lo veo muy a la derecha. Acá hay un 2. Yo lo veo muy a la derecha. Asimilaré que acá a la izquierda tiene que haber un número. Pero no veo ninguno yo. No sé si ustedes verán alguno. Yo veo ser un 2. Ahí, pum, agata. Qué lástima que no puedo pintar. Ese es un 42. Amigo, es re loco que haya gente que pueda ver cosas y yo no. Acá no hay nada. Qué número venoté. Es un test para ver si ustedes son naltónicos también, boludo. Es que no. Ese es un 3. Ah, bueno. Es que es muy agata. No, no. Es que ni siquiera, no. O sea, le trato de buscar la forma sabiendo cómo es el 3, pero no, no. A ver qué me dice. Eso es un pelotón. ¿Tu respuesta? Severa definición de visión de A. Resultado de la prueba, 6%. Los lentes colorite mejoraron de manera significativa tu visión del color. El 95% de nuestros pacientes superan el test. Ah, bueno. Con la corrección, visita a nuestros profesionales para un diagnóstico SISI. Tu respuesta es 21. El correcto, 74. Yo puse 0, había un 6, un 16, un 2, un 29, un 7. O sea que básicamente, 5 preguntas no las respondí. Acá un 2 y era un 5. No, qué hijo de puta que soy. 0, 97, 0, 8. Bueno, le atiné al número de la derecha, boludo. ¿Y cómo va a ser el tonismo? Y un 6%. Acá 0 y había un 3. Espera, no me dice igual que... Por lo que sé, tengo... A ver, ¿cómo se llama? Creo que tenía deuteranopia. Creo. Si no mal me equivoco, tenía esto. No veo rojo así. Tipo, esto... Esto es como un naranja igual, ¿no? Bueno, guacho. Ese fue el tag de daltonismo, básicamente. Soy un 6%. No, no. Soy... No, bueno. ¿Cómo se diría? Soy un 91% daltonico. Y bueno, guacho, ahora vamos a viciar un rato a Arke. Bueno, vamos a jugar.